Una vez que hemos abierto Unity, vamos a empezar a crear nuestros proyectos. En esta nueva versión de Unity, cada poco van saliendo versiones, está esta forma de creación de un proyecto en la que puedes elegir entre 2D, 3D y demás. De momento, como no sabemos nada de Unity, lo que vamos a hacer es crear un proyecto en 2D. Lo que voy a hacer va a ser crear un poco de manera ordenada, voy a crear una carpeta por aquí, Unity y demás. Seleccionamos y como siempre suelo hacer, empiezo con 01, vamos a hacer el hola mundo. Bueno, el proyecto que se crea inicialmente, creo que le he dado a 3D al final o no 2D, pero bueno, eso es muy sencillo. Aquí tenéis un botón que te permite cambiar de 2D a 3D. De momento vamos a dejarlo en 2D. Pero trabajar con 2D y 3D viene a ser exactamente lo mismo. Solo cambia poderse ubicar bien, pero vamos, es igual todo. Bueno, lo primero que vemos aquí en esta interfaz de Unity es la complejidad, para mí por lo menos. Hay muchísimos botones, muchísimos paneles, muchísimas propiedades y al principio, sobre todo para un programador, eso cuesta. Porque los programadores lo que hacemos es estar ahí todo el día con el código y no tenemos tanto interfaz gráfico para poder hacer cosas. Entonces vamos a habituarnos un poquito a estas pestañas. Cuando nosotros vayamos a trabajar, tenemos aquí diferentes pestañas en el medio, por ejemplo. Esto viene cargado por defecto, pero se puede cambiar como queramos. Esta es la pestaña de la escena, donde nosotros vamos a tener los componentes agregados. Todos los jugadores, los fondos, todo se va agregando sobre la escena. Por ejemplo, vamos a coger la imagen esta que hemos descargado. El logo. Generalmente se trabaja de la siguiente manera. Aquí va a aparecer en la escena, pero previamente la vamos a cargar en este proyecto. Lo que se conoce con el nombre de Assets. En Assets son un poco los objetos que se agregan, también el sonido. Todo son estos componentes externos, los Assets. Entonces agrego el logo y lo dejo por aquí, tan simple como esto. Para trabajar bien, lo normal va a ser crear diferentes carpetas en Assets, porque si no nos vamos a volver locos. Entonces con el botón derecho creamos una carpeta y la llamamos Imágenes. Y este logo, con pulsar y arrastrar simplemente, lo añadimos a Imágenes. Entonces veis Assets, lo vamos a ir estructurando en carpetas. Con el botón derecho podemos crear otra carpeta y aquí habrá, básicamente siempre, una carpeta que se llame Scripts. Entonces la carpeta Scripts tendrá los códigos que se ejecuten sobre los diferentes objetos. Este código estará en C Sharp. Por ejemplo, si queremos crear un C Sharp Script. Estoy dentro del Script. Entonces le doy botón derecho, crear, C Sharp, Script. Y le damos aquí. Movimiento. Movimiento va a ser un Script que realmente luego utilizaremos. Ya de paso, para que veáis cómo se crea. Con botón derecho le podemos dar a Open. Y en este caso nos va a abrir Visual Studio. Se pueden utilizar otros editores distintos. Evidentemente, ¿vale? Si quisiéramos editar el código con otros editores distintos. Espera. Ahí vemos el código. Ya se me ha abierto. Ahora lo explico brevemente, por lo menos. En Edit Preference, nosotros en External Tools podríamos elegir con qué editor queremos abrir el código. Ahora mismo está puesto Visual Studio 2019, pero podríamos elegir otros. MonoDevelop es uno bastante conocido, que podríamos utilizar, pero bueno, de momento vamos a trabajar así. Este trabajo, el MonoDevelop trabaja bastante bien. ¿De acuerdo? Y la ventaja que tiene también es más ligerito que el Visual Studio, ¿vale? O sea que no veo ningún problema por utilizarlo. Ya que tenemos Visual Studio, pues bueno, lo tenemos ahí. El código. El código, muy brevemente. A ver si me deja. Muy brevemente os diré que... Ahí estamos. ¿En qué consisten estos métodos? Muy simple. Tenemos esta clase, sería la clase Movimiento, que tiene dos métodos iniciales. Start y Update. El Start, bueno, iremos viendo más adelante, pero básicamente es para inicializar variables, valores y demás. Y luego está el método Update, un método curioso, cuanto menos si no estamos acostumbrados a programar en videojuegos, que de momento no lo estamos. El método Update es un método que se va a ejecutar constantemente cada vez que esté el juego en ejecución. O sea, es como un bucle infinito. El método Update se ejecuta constantemente. Cuando finaliza el método Update, vuelve al método Update. Vuelve. Se ejecuta constantemente. Entonces de esa manera vamos a conseguir efectos de movimiento con imágenes, por ejemplo. Pasar de una imagen a otra, lo vamos a hacer de cada ejecución de Update al siguiente. Cambiamos de una a otra, entonces va a producir una especie de movimiento que visualmente va a tener continuidad. Porque esto se ejecuta constantemente y de manera muy rápida. Al código ya andaremos más adelante poco a poco. Seguimos con el interfaz. Estábamos con la imagen. Tenemos aquí lo que sería la escena. ¿Qué es una escena? La escena, bueno, casi podríamos asimilarlo a lo que es el nivel de un videojuego. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esas son las escenas. Entonces por cada escena vamos a ir añadiendo elementos. Por ejemplo, el logo lo agrego a mi escena. O no. A ver, no deja añadirla. Y si la pongo, un momento, como tipo de textura Sprite 2D. Y le doy a aplicar. Ahora sí. Vale, correcto, perdón. Entonces era seleccionar la imagen, le coloco en tipo de textura, que sea un Sprite 2D. Tipo de textura Sprite 2D. Y ahora ya sí me permite agregarla a mi escena. Y ahí aparece en la escena. ¿Vale? ¿Cómo nos manejamos con esto? Vamos a ver. Cuando ya tenemos el videojuego hecho. Sí. Bueno, entonces ahora ya el videojuego lo podemos dar a ejecutar. Simplemente es pulsar en el Play y esto ya es el videojuego. No tiene fondo, no tiene nada, pero tiene una imagen ahí. ¿Vale? Pero ya tenemos hecho nuestro primer videojuego. Bueno. ¿Qué hay por aquí para manejarnos un poquito nosotros mejor? Mirad. Esto lo tengo en vista 2D, pero lo puedo poner a vista 3D. Vamos a aprender a trabajar un poquito y a mover los objetos. ¿Vale? Que cuesta un poco a veces. Entonces. Ahora lo tengo en 3D. ¿Vale? Si yo selecciono los diferentes elementos que hay. Son objetos. En el fondo son Gain Objects. Todo esto son Gain Objects. Se llama así. Bueno. Pues se quedan seleccionados. ¿No? El logo. El logo. Fijaros. Si estamos en un contexto de 3D. Tiene altura, anchura, profundidad. Bueno. La profundidad va a ser nada. Y eso puedo moverlo yo. Estoy moviendo ahora mismo en el eje Z. Veis aquí arriba a la derecha en el eje Z. Pulsando sobre la flecha de profundidad. Vamos a decir. Y eso es gracias a que tengo la herramienta de mover activada. La herramienta de mover activada. ¿Vale? La cámara ¿dónde está? Fijaros. La cámara está ahí. ¿Hacia dónde está apuntando? Hacia aquí. Entonces. Si yo coloco este objeto más cerca de la cámara. ¿Qué efecto tendrá? Pues que haya agrandado el objeto. Pero en el fondo no está agrandado. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido acercar el objeto a la cámara. De la misma manera. Puedo acercarlo y levantarlo por arriba. Por ejemplo. Ahí. Lo acerco y lo subo. Voy a estar el jefe más grande. Y más centradito. Más cerca. Pues más grande. Ahí lo tenemos. También podría mover la cámara. Si la cámara la acerco. Fijaros aquí. La previsualización de la cámara. Si la cámara la acerco. El logotipo. Se ve más grande o más pequeño. Entonces. Estos gain objects que hay. Puedo jugar con ellos a mi antojo. Fijaros un momento aquí. Que si yo traspaso lo que es el plano del jefe. Hay un momento. Que la cámara apunta hacia el infinito. Y ya no se ve el jefe. Lo veis lógico ¿no? En el x y z. Si traspaso el plano del jefe fuera. Ya no se ve nada. Más cosas que tenemos. Si vuelvo a coger el objeto jefe. Fijaros ahora. Esto ya sí es diferente. Voy a volver a la vista 2D. Que es más facilota. La vista 2D. Con este botón de aquí. Scale Tool. ¿Qué hace? Cambiar el tamaño del objeto. Ahora sí. Estoy cambiando el objeto de tamaño. El resultado final. Es muy parecido. Porque si yo acerco la cámara. Se agranda. Pero no pierdo resolución. Ese es el problema. Porque ahora lo que estoy haciendo es agrandar el objeto. Sin mover la cámara. Lo estoy escalando. ¿Veis aquí? Todo esto son propiedades. De cada uno de los objetos que hay. En la escena. Esta es una propiedad muy básica. Al final se considera también objetos. El objeto transform. De este Gain Object. Hay mucha palabrería aquí. En Unity. Nos tenemos que ir acostumbrando. Entonces el objeto transform. Del Gain Object. De la imagen. Tiene estas propiedades. Posición. X y Z. Rotación. Tal, tal, tal. Escala. Tal, tal, tal. ¿Vale? Luego está la herramienta de girar. O rotar. Bueno. Rotar. Rotamos la imagen. Con pulsar y arrastrar. ¿Vale? Fijaros la rotación. Viene aquí también. Se va modificando. X y Z. Z. Vale. Más cosas que tenemos. La mano. Hand Tool. Esta mano. Me permite moverme por si acaso no me sitúo bien yo a la hora de visualizar los objetos. ¿Vale? Pero, aunque yo me mueva, ¿vale? A la hora de ejecutar, ahora está en ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, el jefe está como posición básica. Vamos a decir. O sea, no estoy moviendo los objetos. Estoy moviendo la forma de visualizarlo. ¿Vale? Igual que si utilizo la ruletita del ratón, acerco o alejo la visualización. Bueno, un detalle con respecto a la cámara que le ha pasado a Gonzalo. Si yo estoy en 3D... Espera, a ver si me sitúo bien, pues si no, la voy a liar. Ahí. Fijaros. Esta cámara está con una proyección, dijéramos que se va ensanchando. Estas líneas marcan la proyección que tiene la cámara. Es decir, el túnel de visualización, por decirlo de alguna manera. Pero eso puede cambiar. Ahora está en perspectiva, la proyección de perspectiva. Puedo dejarla en ortográfica. ¿Qué significa que esté en ortográfica? Fijaros cómo ha cambiado lo que es el túnel de visualización, vamos a decir. Ha cambiado mucho, muchísimo. Ahora está en paralelo. ¿Vale? Fijaros, de perspectiva a paralelo. Paralelo que sería ortográfico. Entonces, claro, ahora, al estar en esta forma de visualización de la cámara, es como un cajón completo. Entonces, por mucho que muevas la cámara para adelante y para detrás, se sigue viendo en la misma posición el logo. ¿Os dais cuenta de lo que digo? Como la proyección es todo ese cajón hacia el final en paralelo, da igual que lo muevas más adelante que más atrás, que no cambia el tamaño del logotipo. La cámara decía, bueno, podemos cambiar la de tamaño, pero una vez que tengo el objeto seleccionado, fijaros, aquí el far, este, es, dijéramos, la profundidad que tiene. Si lo dejo en 100, lo que se va a visualizar de la cámara es lo que haya en este túnel, vamos a decir, en esta especie de cajón. Si hay algo más allá, ya no se va a ver. Si, por ejemplo, selecciono el logotipo, a ver, logo, ahí. Si cojo el logo y lo muevo más atrás, en el mismo plano, pero más atrás, vuelvo a la cámara, ya está fuera de esa profundidad de cámara, el far, la propiedad de far, y como está afuera, ya no se visualiza. Solo llega hasta ahí. Que vuelvo a meter el logo por aquí, pues ahora se volverá a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.